Julio López Sí El 13 ¿Le dije ya se acuerda? No ¿No? Julio López no estaba al 13 Sí Mira, Julio López El 13 López Señor Tino, muchas gracias por todo Muy amable, agradecido de su parte Vamos a ver quién va a ser de ganar hoy día esta liga Buena idea, buena idea, buena idea La pelota no está en la cancha Buena idea, Mauro Ven un poquito, Mauro Eso es, posiciones Aquí la pelota no está en el terreno Ven un poquito más, Diego Ahí saque lateral Que corresponde, saque de gol al cuadro de estudiante Este es el último partido de la jornada Por hoy día domingo Perdón, por el día sábado Ahí se va a sacar un del arquero El número uno, Verdugo Para sacar el esférico Verdugo El rechazo que viene Se viene el tiro libre Mal medio, mal medio, mal medio Que corresponde Eso es tuyo, Cristian Al equipo de Ahí estamos Estudiantes Ahora, Jaime, Jaime, para allá La próxima semana Venimos Por innovados Ya contratados Definitivamente Eso es muy bueno Me hace muy bien a mí eso Por acá se viene el número 12 De estudiantes Saca la pelota Varela Audurio Gigante El gigante es el número 29 A todo esto Poniendo a los espectadores Aventaño No hay momentos ni oportunos para dar nada Atención al tiro libre Para estudiantes el tiro libre Mercador 0-0 Reitero Estudiante sería el tiro libre Atención al tiro libre Muy bien El arquero De Atulio y Varela Muy bien El portero Número uno El arquero ¿Cuál es el arquero de ustedes? ¿Cómo se llama? Me dijo Mario Mario Don Mario El suo Mario Este es estudiantes La pelota que se va al lateral Yo pensaba Acaba irme La semana pasada Pero imposible Atención con esta Solo el 29 La pelota No está en la cancha El saque lateral La pelota vino Para el 29 Para Avendaño 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 El portero Para sacar La pelota Sacó la pelota Hasta el Cerbero Vale Varela Varela viene Solo el número 9 Que intentaba recibir La pelota Ahí Viejo Todavía marcó Esta 0-0 Cuando son las primeras Escamaruzas De este partido Amables espectadores Allá al frente Se viene El lateral Ahí Ahí se va al saque De costado Ya sacaron La pelota Tiro portería Ay, ay, ay Casi, casi Posiciones Mauro Llega a tu puesto La van a hacer larga Diego Un poquito más atrás 0-0 el partido La van a hacer larga Diego Tiene dos minutos No, vino el número 10 Que viene ¿Dónde está? El canoso Ah Ah, ahí al medio Difícil Se llama El zapato verde Se llama Juan Carlos El lateral Solo Solo Por acá El defensa El número 14 Atención con esta Cuidado Con la pelota Viene el 29 A Bendaño No llega A Bendaño Qué buena Esta Cuidado con el centro Muy bueno El pechazo Ahí del despensa Dani Casi llega A Bendaño Se viene A Bendaño Que no la haga Está buscando A ver Que no haga el pase Que no haga el pase La vinilidad pituitaria La pelota La está moviendo Cuidado Estudiante Caldo Caldo Arriba El pelotazo Hay uno que se va a poner Con el asado En el cuadro Cuidado con esta Está el primero La media vuelta Dominando el balón Siempre Vergara Pelota arriba Vergara Tuvo la opción Pero nunca se encontró Lamentablemente Con el balón Vergara A eso me refiero Aquí la pelota Viene para el portero Que va a sacar El esférico A la larga Mejor Jorge Estamos con 80 De batería Que es muy bueno No hay problema Por la batería Dura harto Próxima semana Mañana Vas a pasar Ya En medio Qué buena esa pelota Oscar Oscar Bien Oscar Una mano Piden algo Nada Se sanciona Y ha llegado Carlos Rosita Y Otarola No ha llegado Ayúdame Mauro Otarola Portero La pelota viene Para el costado izquierdo Atención con esta El arquero Muy bien El arquero De Abdurio Varela Muy bien El arquero El subo Mario Conectando los balones Haciendo el juego Cuidado Oscar Oscar de la olla El número 4 Mauricio Es el número 4 Aquí Oscar Ya Toqui pasa A ver Qué buena Mauricio Toqui pasa Tenía razón El profe El centro que viene Ahí está el primero Ah El número 4 Cuidado Se aproxima El equipo De Arturio Varela Hoy día Para Para dejar Los tres puntos En casa Dicen por ahí Porque aquí Esta es la casa Esta es la cancha Que ocupa siempre El cuadro de estudiantes Está jugando local En la cancha Número 4 Hay un tal Davillo Que era dirigente Acá Que jugaba Un equipo Como el Ivy Félix Estudiante Se retiró Volvió Fue otra liga Desaparecieron Y ahora Y ahora aparecieron Con 4 series Este año Ahí estuvo Jorge Ahí estuvo Vamos a ver Quién se va a colgar La pelota Acá hay tiro libre Que corresponde A Dulio Varela Ahí va el Ligio Adore Extensión con A Dulio Varela Para el tiro libre El centro que viene arriba Abrecen varios Insiste Insistíamos Y no pasó nada Cuando ahí aparecía el centro Y va a sacar la pelota El arquero Reitero Luis Esperdugo El arquero De este Blantel 14 minutos De partido Un poquito más De la una Estamos volviendo Otro partido Se viene Al endaño Qué buena Esa El arquero Mejor Toda edad Cuando venía El número 12 Jaime Cordero Si no llega Cuidado Cordero Ahí está No se acomoda Le va a pegar Le pegó Y lo echó afuera Se lo perdió Increíble lo que sacaba A perder El número 12 De estudiante Era el primer gol Del partido A ver Espectadores Jaime Cordero No aprovechó El desahogo El desazón De la defensa De Aulio Varela Que salieron mal Y apareció el 2 Nunca se pudo acomodar Bien para su pierna El partido Está El partido Está muy complicado Para un buen equipo No es fácil Fuerzas muy parecidas Cuidado Cuidado con Verdugo Que está metido El que hace Lo hace de 9 No me refiero A Jaime Cordero El que juega de 9 Parece Apóyalo 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 Una polla Buena esa Y ahora Y la bola Que se va afuera Le pegaba el 30 Gustavo Gustavo Ahora ¿Qué pasa? Ya, ya pasó Ya, ya, ya Ya, ya Ya, Bocas Tanto reclamo Hombre Cuidado con esta Tila portería Vergara Va a llegar el 12 Listo Nuestra Nuestra Oscar Mínimo María Me cuesta salir La tuya perela Hoy día Está el pichichi Está el primero Ah, y el cabezazo oportuno Ahí Por dentro Por fuera Gustavo Oscar 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 Lucho Perdón El arquero Verdugo 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 El segundo Que te paraste aquí Te faltó allá ¿Y cuál es el problema? La pelota Que él la saca ahora Estudiantes Flaco La bola Que no está en la cancha Se pierde Innovado Haciendo Un lugar histórico Hoy día En la liga Viene el 29 Avendaño Para sacar la pelota Pie grande Southwedge Avendaño Verdugo Debe ser en mano Este es Veloso Cristian Veloso Verdugo es el arquero Veloso 18 Muy larga Muy larga Ahí para el pelota De ataque Muy larga Buena idea Buena idea Sale Dale 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 Diego Intentaba Diego Pero fue muy largo Delante de Jorge Delante de Jorge Delante de Jorge Siempre Diego Allá es lateral Allá Allá Tenía torta Tenía galletas Tenía dulce Y más encima Tenía salado Parecía cumpleaños El asado El arquero Puede sacar la pelota El arquero Para sacar la pelota Ahí ya sacó la pelota Se va acercando A mitad de la cancha Ayúdalo Ayúdalo Ahí se va Atención con esta Cuidado La bola que se va Al colne Que corresponde Estudiantes La pelota Va a venir Por la derecha En el equipo De la B roja De la banda roja En el cuadro De Estudiantes Avendaño De 10 Cabezazo Por lo alto ¿Qué? De nuevo Cogando la pelota El mismo hombre Cabezazo Ahí se abarranchó El arquero Al final Tomó la pelota Muy bien Mauro Oscar Oscar Carlos Juega mejor El equipo De estudiantes De repente Tiene más la pelota Al número 15 La hora que se va Tiene de esquina No sé si es Fernández Uno a uno Uno a uno Uno a uno Varela Ya juegan Se sigue No Se equivocaron Segundo horror De la defensa De Oturio Varela Nadie puede sacar Esa pelota Está bien Y de nuevo Estudiante Lo tuvo muy cerca El equipo De estudiantes La pelota La saca El press Sin el estilo de quesada Con ir molestando Avendaño Oscar Avendaño Oscar Oscar Dale Oscar Pa' un poco Dani 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 Pide 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 Está colocado El número 10 Atención con esta Cuidado Mauri El 21 De este plantel Julio Cristian Julio Muy bien El equipo de estudiantes Teniendo la pelota Llegando Repentinamente Pero llegando Moller Hay saque lateral 21 minutos De partido Empezó a las 12 ¿Cierto? 21 minutos De partido Atención Con esto Chino Se acerca Julio Vuelvo Julio Atención El 21 Número 10 Juan Carlos Juan Carlos Julio Juan Carlos Oscar 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 Atención Con esta Mauricio El número 4 Cuando venía con todo ahí Diego Que estaba metido en el área Casi lo hacen Eso es todo Mucho ¿Posiciones Varela? Juan Oscar Pereira Batir Es el arco de la cancha Número 3 No se confunda Por favor Estamos en la cancha Número 4 La pulga atómica Se entretiene con la pelota El chamaco Atención con esta Fuera Fuera No puede La pelota no está en la cancha Reitero El marcador 0 a 0 El partido Amables espectadores La tira que ya vino Saca la pelota Estudiantes Avendaño no llega Porque juegan por Por el otro lado Pasa mi clave la cancha Allá se va el flaco Avendaño Se le escapa la pelota Avendaño Y el arquero Va a sacar la pelota De Arturio Varela Mario El rebote La bola no está en la cancha Se pierde Y saque de costado Para la pelota El número 4 Mauricio Para Arturio Varela Al lado de él Andrés Es hermoso En la región metropolitana Otro balón o no Otro balón piden En la primera ya vino Vino Viva Varela Oscar Jaime No puede Saca la pelota Muy bien Muy bien Chino Atención El número 4 Es Mauricio Le pega el mar Como Mauricio La idea no era mala Tómalo Andrés Tómalo Andrés Julio Tu espalda Julio Tu espalda Julito Va a sacar la pelota Tu espalda Julito Ahí se va El arquero El arquero El arquero es Verdugo Chino Andulio Oscar Qué buena Oscar Ahí está Ay no aparece nadie Por allá Diego no estaba cerca La jugada Pareciera Esta es la pelota Bien en el fondo Tiene la pelota El equipo 26 minutos De partido La gana El equipo De Auturio Varela Que de a poco Se va metiendo En el partido Avendaño Avendaño Más acá Jaime Sacó la pelota El 18 Función Por el medio Mauricio Centro a la olla Despeja a Estudiante Y ahora se va Al contraataque Partido está abierto Para cualquiera Amables espectadores Pasa Mauro Pasa Mauro Esa de la olla Se vio en el cuadro De pared La Sacaba la cancha Y no hay nada más Que hacer ahí Ya pasó Andrés 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 El portero Para sacar la pelota Ya sacó la pelota El arquero Se viene el cuadro De estudiante A corretear estudiante No A cualquier lado Ese hombre Me pegó El 18 Cristian Veloso Sacando la pelota Veloso Oscar Se parece mucho Marketing La camiseta De esta De esta De esta De esta De esta Oscar Oscar Continúa por allá El 21 Cristian El 17 Habla demasiado Oscar No se Si está bien Habla mucho No se desconcentra Como Vidal Vidal habla mucho Se desconcentra Los jugadores Tienen que solamente Dedicarse a jugar El técnico Es el que arme El equipo Ellos no tienen Nada que hacer Hablar Fuera O hacia el técnico Porque es una parte De respeto Atención con esto Pequeño gigante No volar Quiero llegar Muy bien El portero De Arturi Varela Ya saca la pelota Allá se viene Oscar Marca Vendaño Bien Bien Oscar Mano Una mano por ahí Estamos al minuto 30 de partido De fútbol Casi nada El mínimo de tiempo De Tírate Es el hombre Que saca la pelota Y ya la sacó Perdón Llega Llega Eh Roque Quiere Tirar Centro que viene R de piso Oye Uy Y esta Y casi Hace el gol Arturio Varela Una Apresentación Muy importante Esto da confianza Tampoco va llegando 31 31 Oscar 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 La pelota Y me fue la derecha Cargó a él Porque él se fue para arriba Pero como está El comadreando aquí No se ve nada Cabezazo Caramba Caramba Ese hombre Estuvo muy cerca De convertir el primer gol El centro Yo vivo El arquero Muy bien Ahí el arquero Sensacional Verdugo Si no fuese a Verdugo Ya estaría ganando El cuadro De Abdui Varela De menos a más Convenciendo a poco 32 La pelota Ahora viene De estilo de esquina Para Uduyo Varela Abortiguación Verdugo Se viene el cuadro De estudiantes Lo pierde El estudiante Oscar Ahí está Oscar Quiere llegar Sigue el cuadro De Turi Varela Ahora Estudiante Para 33 Arriba Arriba El pelotazo Qué buena Esa pelota Un rato La pelota Para Uduyo Varela Otro rato Para el cuadro De estudiante 0-0 Todavía ¿Sale Varela? Cambio Profe ¿Sale Varela? Magnita Ingresa Momento señores Dice la de esto Ingresa El número 17 Javier Fernández Ya abandonó El número 30 Gustavo Fernández Entonces Esta es La amiga Cuidado Avendaño Qué buena Esa No Se equivoca Rotundamente Ahí el tiro Del número 12 Jaime Pero igual La pelota No ha salido Todavía Quesada Quesada Viene Tindinga Ay Qué máquina El que tiró Impresionante Tiene lo suyo Estudiante El 17 El 17 Muy bonito Muy bonito ¿El gemio cordero? No Mariela Uno a uno ¿Qué número tiene? ¿Quién es Ivo? Ivo el 15 Ivo se llama Ivo Es que tengo acá A Jaime Cordero ¿Qué número tiene? Tiene el 12 Y el 17 Y el 17 Y el 17 es Fernández ¿Y este cabrón ¿Cómo se llama? No lo tengo Iván El 15 El 15 Ya El 17 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 A contar A contar de esos instantes Se empieza a jugar Por lo descuento Me parece Avendaño Atención Por el medio Carlos Queso correr no puede, partido este partido lo gana cualquiera, diría, ¿no? está parejo cuidado Javier, en cara esconde la pelota no la puede soltar se cayó, lo botaron el otro partido va a ver quién le pasó al jugador el lámium no vio nada, parece terminó el primer tiempo, terminó se acabó, ya volveremos este segundo tiempo está empatando todavía 0-0, bien amables espectadores empieza el segundo tiempo partido, cuando quedan casi 17 minutos para las 13 horas estamos listos estamos solamente esperando el pitazo del referí para reanudar ahora este segundo tiempo, algo está llamando la atención del hábito que se acerca canillera mejor anda en la cancha ahora sí, comenzó el partido suerte señores vamos a ver si hay un gol en este partido ahora hace mucha parte un gol saca la pelota a Tulio Marela hay tiro libre que corresponde tiro a tierra parece pico, ahí está tiro a tierra el otro partido el otro partido le rebotó la pelota la pelota a él no, si lo sacamos el recién iba a entrar y entonces salió ahora está autorizado tiene carta de creditación y todo pero no fue al primer tiempo perfecto la pelota viene siempre para el equipo de Tulio Marela viene ahí el cuadro de estudiantes sacando la pelota Diego atención sector del medio aparecen varios pelota que va ya en mitad de la cancha ya se empiezan a jugar los últimos 30 minutos de partido Oscar se llama Jota si, son 35 ah ya son 70 entonces la pelota ahora no está en la cancha si, está en la cancha prosigue el equipo de Marela Diego cuidado con Rodrigo Marela muy bien el portero ahí verdugo ha sido un aporte interesante hoy día para estudiantes alquero verdugo Javier cuidado con esa y el arquero de Tulio Marela del subo Mario ya sacó la pelota Mauro Mauro bien sacando esa pelota número 10 tiene que haber sido Quesada el que sacaba el implemento atención viene el 24 ingresando quien será el 24 Vicente Vicente me resta el lápiz profesor Vicente el número 24 Vicente Vicente Cáceres Cáceres número Vicente 24 profesor su lápiz muchas gracias discúlpame por favor entonces Vicente entró con el número 24 el equipo de Audito Varela toma muy en serio el campeonato de clausura quiere llegar lejos quiere ponerse de igual a igual frente a los rivales o frente al campeón excepto que viene arriba solo 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 papi mi Ricky Vicente atención con esta no se puede acomodar quiere acomodárselo de Barulio desde Julio Varela pero el equipo real Iván se viene toco y toca la pública atómica ya al frente no pudo llegar todavía el partido está 0-0 está con recién 5 minutos del mismo 5 del mismo abrió la cancha atención con esta está el primero pero el arquero Verdugo espectacular la figura de Verdugo hoy día espectacular el portero que ha intervenido muy bien y ahora quedó algo lesionado algo resentido academia ahí no están llamando Vicente 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 no era que se quede que se quede que se quede hay una esquina ahí viene ahí viene ahí viene ahí viene lo primero que pasa gracias no está el tiro de esquina todavía el tiro libre de esquina proviene el costado izquierdo cancha número 4 dando la espalda al venido de Quilino ¿cierto? sí esto venía de Quilino sí Quilino está ahí hasta arriba lo cierto que viene ¡cuidado! una mano por ahí un penal no cobrado Claudio de la Rosa vuelve de la Rosa tiene que ver sigue 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 Varela vamos salgamos muchachos salgamos Andrés al lado de la cumplanera anda en el Monticello esa pierna no es el bol trípode ¿qué onda Julio? Julio comienza en Julio buscando la presencia libre ahí del 23 Vergara no anteriormente la Vergara es que ya la pelota era Javier Fernández ¡sale Varela! Aurelio ¡sale Varela! muy bien en defensa Carlos allá va la pulga ¡ay! Claudio claro Claudio se dio corretundamente cuidado sigue Claudio se va pulmó todo normal le pega el marco y vuelve ¡gol! del Verdugo que no perdó y la pelota se va adentro lo está ganando estudiante 1 a 0 ¡qué volante! recibió Jaime entonces para meterla adentro amables espectadores justo justo se acur se cortó el video pero el gol salió grabado lo que interesa amables espectadores 1 a 0 gana estudiante que golazo de ese hombre el pichiche el carnicero del área que la mete adentro y logra el 1 a 0 el matador ahí estuvo siempre para meterla adentro y lo gana estudiante y la bola se va porque ellos están de asado hoy día van a comer un buen asado sabiendo que pueden ganar pero cuidado que queda mucho partido por delante todavía qué buena atención con esta esa pelota no está en la cancha se pierde amables espectadores la pelota que la tiene arriba el personaje el personaje bien el arquero cuando le pegaba quesada Jaime Cordero don Jaime Cordero el pichiche es que le metió adentro don Jaime don Jaime Cordero ¿a quién le dice Nivo? la pelota la va sacando estudiante está ganando un tanto a 0 la pelota nunca salió al lateral va a sacar la pelota el número 4 Mauricio Mauricio ya sacó la pelota Mauricio quedamos congelados de repente Mauricio la pelota Vini va ahí va el hombre del gol el número 15 autor de un golazo Jaime Cordero German para jugar ahí venía cuidado Chino ahí estamos en el aire el 95 maravilloso aquí la pelota no está en la cancha y saque de costado lo está ganando estudiantes con ese gol del número 15 retiro a los espectadores Cordero Mauricio abrió la cancha hay un pito posición adelantada por lo que hizo un poquito más atrás la van a hacer larga la van a hacer larga un poquito más atrás Brad la van a hacer larga la van a hacer larga mira Diego ahí se va goleador atención con esto la pelota viene muy bien se equivoca ahora a 20 años lo que iba a arreglar todo se fue con la pelota del jugador es que es tan alto el jugador y ahí están ahí está la banca de suplente del equipo de estudiantes su profesor su gente que andan muy muy alegre porque hoy día van a hacer un asado para eso no sé están todos muy felices su técnico su gente ahí está el equipo de estudiantes haciendo muy buen partido día sigamos con las entrevistas atención con esto ahí estuvieron la banca de suplentes lindo recuerdo 44 años relatando fútbol todo una vida todo una vida se corrió esta cuestión atención a Germán lo mandan a marcar siempre ahí viene a Bendaño pie grande sándwich la pelota que la tiene cuidado 10 minutos 13 minutos sigue avanzando el tiempo se están marcando la canchita para la tarde primera vez primera vez que veo que mandan la cancha desde que estoy de la línea Berlín Berlín los Berlín el empolvado muy bien julio comienza en julio me pega el pelado y el arquero muy bien una de las figuras una de las figuras un empolvado para allá también atención muy marcaron apendaño la ratita el salto de bien el despeje impecable ahí de quesada muy bien quesada tú vienes mañana cierto que puede ser campeón el super no sabe que puede saber el super senior fue campeón ya si si pues y el senior no saben si estudiante pero ya estamos jugando con Sura ah ah ya pasó todo ya pocha ha venido antes habría salido y el tabicho no viene no atención Jan Juno quien fue campeón eh sí siempre tiene bueno históricamente ah debe ser el equipo más campeón Junio mi día eché de vino con celos no vino la lena pero me quedé con otro brasileño con Walter Fueleira solo 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 para acá solo 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 soleto el tunguita que intentaba, ahí se ve el cuadro de estudiantes Vicente qué buena esa, el milico, le va a pegar, el centro va para la pulga no le pegó, nunca, nunca le pegó el 23 en el dorsal, JJ Vallejo, Vergara ahí va el flaco, aventaño, pie grande, sátuich parece una verdadera tijera cuando corre ese jugador, no se sabe cómo va aquí con las piernas abiertas, con las piernas, una verdadera tijera, sus piernas claro, es que también cuesta, se equivocó el deporte, tiene que hacer un ensador de disco, un ensador de bala por ese físico atención, desarrollala ahí hay chero libre si corre responde, allá está el arquero ahí está el grandísimo arquero Verdugo la pelota viene es cierto que viene arriba, aparecen varios un despeje, cuidado zaparranchos sale, 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 sale le dicen Javier por acá quien se viene con él y en él adiós poder, todo poderoso solo por acá el número 8 en defensa pelota arriba el despeje y fuera de juego fuera de juego 17 han pasado ya tan rápido 17 que a la mitad, son 35 han pasado rápido ídolos oficialmente el miércoles vamos a la liga independiente hoy el miércoles comienza estos señores a mover la pelota y ya está fin de año tenemos dos semanas complicados qué va a pasar el día de las elecciones quién sabe si se juega o no no se va a jugar el día de las elecciones el 26 de octubre no han dicho nada todavía porque tenemos dos ahí tenemos dos semanas paradas los pedían la semana de los santos de los últimos días y la iglesia evangélica hay que preguntarle a un dirigente para que la sapiamos para que sepamos se aproxima el equipo de Viro Varela en busca de la paridad el arquero llegó el gol no llegó el arquero tampoco llegaba el cabezazo pero fue muy peligroso el chamanquito le pega ahí y el arquero va a sacar la pelota allá va verdugo verdugo 19 para ser más exactos ande va con Liguita a reventar la estudiante allá se va a prisión número 13 Julio Julio cuidado Julio viene Julio no viene estudiante llegó una pura B y hizo el gol Oscar oiga el sector basado acá es muy agradable muy agradable yo conozco muchas ligas y acá tienen un tienen todo le falta la pura piscina nomás este recinto ah no si tiene piscina parece no si tienen piscina si la liga tiene piscina caramba tiene piscina yo no sé por qué nunca me he bañado tienen de todo pádel cancha de tenis qué sé yo y qué sé yo cuidado Javi Javi el gol Javi el gol Javi el gol ahora que se va sin convicción Javi lamentablemente ahí mataba el partido Javi ahí mataba el partido ahí mataba el partido el cuadro de estudiante pero le perdonó el rival pareciera entre el número 30 oye a mí el número hasta un ciego los ve Gustavo es un dicho Gustavo cuál es el apellido ahí va Gustavo Gustavo es el apellido ¿cuál es el apellido Gustavo? Gastón Gastón ¿y el apellido? Aguilar ahí va Gastón Aguilar el 30 Aguilar efectivamente allá se fue el 30 bueno si el partido si terminase así yo voy a elegir al arquero como la figura o no el arquero muy bueno arquero cuidado te fuiste de mi vida te fuiste de mi vida pero no lo dijiste aquí el partido viene la pelota va a tocar mitad de la cancha 21 minutos de partido allá se va donde te falta un guita hay cuantas canchas julio comienza un julio pelota viene arriba la saca un defensor hoy día ya cumplimos Javi la toco y el gol la tocó gol 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 que golazo te mandaste papito gol de estudiante pero que golazo te mandaste máquina pero que golazo te mandaste bestia que golazo fenómeno vergara Javi Javier ahí Javier que golazo a Dulo Varela les solicitó un día el trabajo al equipo amarillo le regaló el partido en pocas palabras porque los errores cuestan caros y eso hay que corregirlo mucho para la clausura ojalá puedan ver el video para que vean sus errores lamentablemente horrores no forzados no forzados al fin y al cabo la virtud del rival que no perdonó y perdonó una vez recuerden a salir Oscar les traje la suerte hoy día parece pues hay que seguir teniendo que ir se metiendo acá al estudiante les traje la suerte hoy día donde el Javi la bola que se va afuera ya estamos a un poco más de 8 minutos 10 minutos De La Rosa salió lesionado De La Rosa salió lesionado ya no continúa en el match alguien lo tuvo ante el 2-0 fue el mismo antes las jugadas el mismo ¿cierto? claro el Javi que gran jugador del Javi pero me quedo con el arquero el arquero fue cuando más lo necesitaron el arquero estuvo ahí presente el Javi está el 21 aquí es lateral para el equipo de estudiantes vuelve ay el Javi ahí el número 15 está lesionado Ivo ahí está el croata ahí está Ivo el croata quesada quesada retoma el medio quesada retoma el medio atención con esto y el mar cargate un poquito para la derecha por la casilla Uriro Varela no pasa nada con Uriro Varela lamentablemente 24 minutos de partida ahí va Javi Javi ¿dónde va Ivo? pelota en distancia le pegaba a la pelota Fernández Fernández aquí la pelota ahora viene por el medio atención que sigue cayó el hombre cayó el jugador 17 Javier Cordero había falta del delantero contra los defensores ya llegamos a los 25 minutos de partido dos dos acotaciones no son críticas que Uriro Varela se dedique a jugar los jugadores y que no se ponga a discutir con su técnico en algún momento un partido que algunos jugadores estuvieron reclamando y eso no puede ser si queremos hacer una buena campaña en la clausura el técnico es el técnico y nadie puede decir nada o si no elijan otro técnico o van a buscar un técnico profesional porque tienen que tenerle respeto a su técnico porque aquí escuché yo estuve al lado que le querían cambiar el esquema los jugadores andaban donde querían y un pequeño tirón de orejas para algunos jugadores que si llegaron a hablar mucho y a jugar menos y eso no puede ser muchacho bueno para que le sirva para el futuro de lesión si fijaron el equipo de estudiantes que jugó así calladito sin decir nada bueno en boca cerrada se come dos veces cuidado profe el portero este partido está listo y sacramentado este es el relato y la grabación de Cuarta Cuarta Vallejos en la ciudad ya vino Tumia González era muy bueno jugando Hint Rancagua y también hubo una temporada Valdir Pereira es jugador de la Chile juega aquí en la liga y juega por estudiantes y saben ustedes no quiero ser políticos y la bola que se va Valdir Pereira fue el primer jugador junto a Vasconcelo que la U pudo contratar porque no podía contratar y nadie podía ganar más que en esos tiempos más que más que el rector de la U nada bien todos sabemos por qué o qué pasó ahí para qué seguir con los comentarios esto es fútbol con mucho respeto a lo que hay que pasar en la historia de Chile pero la U no podía contratar jugadores extranjeros y fue el primero pero vino a jugar por una plata no muy grande pero jugó sus mejores años en la U especialmente le hice una entrevista hoy día y me lo cosas muy hermosas esa se la voy a mandar a estudiantes también está así para que lo vean que jugó en la Universidad de Chile 28 minutos de partido hoy estamos viviendo hoy es 18 chicos antiguamente este día sábado se celebraba el 18 chicos allá en los cerros de China de San Bernardo le digo aquí porque yo soy de San Bernardo nacido y criado eso era porque los maestransinos no podían a trabajar tenían que trabajar tú sabes que la maestransa antes eran las mejores maestransas de Sudamérica en sus tiempos y se le aplazó la fiesta para la semana su siguiente es como la pampilla de allá de Coquimbo que no sé si celebrarán el cumpleaños también en las fiestas de nuestro país pasó sin pegar y gloria el 18 pero pasó muy largo y vamos a tener de nuevo un fin de semana largo jueves viernes sábado domingo a fin de octubre son dos semanas que vamos a tener para bueno en los clubes de ligas privadas se puede hacer fútbol pero en los cuidado pero en los barrios no 29 minutos de partido 29 minutos de encuentro 29 minutos de partido lo está ganando estudiantes por 2 a 0 lo otro da la impresión que Audubo y Barriela se tomó el partido así como un entrenamiento como un entrenamiento después toco con ese puro peto nomás para poder decir a 20 años dejó pasar la pelota a 20 años dejó pasar la pelota casi 29 minutos de match la pelota que la tiene tonga una mano un penal puro obvio obvio que era penal una mano y un penal y tiene que tomar tarjeta amarilla y no le mostraron tarjeta amarilla se va a poner de miedo los últimos 5 minutos se van a poner de miedo los últimos 5 minutos de partido amables espectadores aquí en el juego la materia es muy difícil que ven minutos de descuento no es como el juego profesional tiene que ser una final quien va a la pelota chiquillos en los dulces varela Diego Guerrero me acuerdo de Iván Guerrero gran amigo mío de la bailona el Diego y estaba colocando el Diego el arquero verdugo al lado los tres palos el señor no está adelante se puede mover de un lado para otro pero no adelantarse el Diego del descuento va y los últimos 5 minutos se van a poner dramáticos ahora sí parece que lo tocó como un robo viene el Diego el Rodrigo Varela el Diego que no perdona el Diego que no perdona y coloca el 2 a 1 y el partido se va a poner dramático en estos últimos 5 minutos le alcanzará a uno para ganar o el otro para empatar de los últimos instantes de partida matemáticamente quedan 4 avendaño cristian la pulga atómica avendaño cuidado cuidado con esta ay justo le robaron la pelota al hombre que iba a tirar justo hernán siga nomás tunga oye se va a salir tunga tunga ese es barcelona ahí juegan acá los de barcelona esos son los punteros le esquía si le esquía muy poco va a ser campeón el centro que viene el pelota que va arriba y la ola que se va afuera ya vuelve un poquito más a chas Mauro que la van a hacer larga julio un poquito más a chas la van a hacer larga la van a hacer larga vamos hoy quedan 3 minutos que la van a hacer larga al lado del germán no le de un metro la pelota ya fue sacada Mauro el pato está candente las pelotas no están en el terreno juegan con Santos ahí quedó mal ese hombre ahí va 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 se está moviendo aquí está vivo todavía sí cayó mal pero si se está moviendo porque no está tan mal sería preocupante si no se moviera ¿qué haces maestro? ¿no veniste sábado? sí cuando llegue a las finales ¿cuánto les queda? no si no le hay ahí está viste la cabarina ¿cuánto? ¿cuánto que va a las finales? ¿cuánto que va a las finales para ser campeón? depende de los resultados de hoy día podría ser hoy si pierde Juventus ganamos nosotros no pero con más seguridad la persona hace mal la persona hace mal la persona hace mal la persona hace mal sí sí si pues tiene que llamarle yo vengo el sábado sí porque tengo que venir se va a renudar el sábado difícil que pierda atención con esta la bola que nos trae en el torre no se pierde ya tengo el tiempo reglamentario 36 van a cumplir el hombre ya se recuperó fuera balón el sábado se equivocaron y vos atención se lo va con la pelota está está lo tomando desde la camiseta y lo van a echar se va con todo con todo se va ahí Javier no le digo y Javier amarilla roja en la última ya termina el partido mejor profesor ¿qué lo comien? no porque ya no quedan ya pues ya digamos tres descuentos bueno hay que jugar hasta el último atención es que te echaron un jugador ahora te echaron un jugador así fuéramos seis o siete hay que jugar hasta el final atención es que ya pasados ya no si no hace un descuento que en el programa de atención este va a ser la última apuérate esta va a ser la última y alquilo ve no le dije bueno este partido es sensacional ¿no? no gran partido después de haber jugado después de haber esperado dos meses poder jugar y ganar es gratificante te felicito gracias arquero fuiste en la figura gracias fuiste en la figura espectacular como jugaste hoy día muy bien atacaste todo lo que hay que atajar no sé esa no habría pena una pargata al lado tuyo ¿cuánto tiempo ya hay jugando? bueno toda la vida de capo en la liga como ocho años ¿y antes antes jugabais? en Macul ¿en qué equipo? Estrella población Estrella sí los conozco felicidades gracias estuviste un día fenomenal muchas gracias un 10 vale vale un arqueraso un arqueraso la figura fue el arquero la figura para mí fue el arquero hoy día la figura fue para mí el arquero el arquero de ellos el arquero de ustedes jugó muy bien si tuvo los goles se hacen siempre ahí están los muchachos uy qué bueno el profesor arriba la misma felicidad a la gente escuchamos hoy se ganó y vamos a seguir 1, 2, 3 estudiantes estudiantes qué lindo equipo señores que se está formando ojo con estudiantes en esta serie bien ahí están los muchachos ahí están los muchachos la alegría de haber ganado la alegría de haber ganado hoy día aquí está el recuerdo de ellos los muchachos por el espíritu deportista que tienen cada jugador vamos los camarines para conversar con ellos cuando llega el equipo de Durada este año a funcionar vuelve a funcionar un tiempo de receso un tiempo de sequía pero el equipo vuelve con todas sus categorías a estar en la liga amigo del fútbol luego de costó mucho incorporar a toda la gente de vuelta a esta serie bueno este año se hizo recién la serie de Diamante porque no había no había incorporamos de 8 equipos hasta que logramos hacer un equipo bueno de a poquitos se está armando no tenemos todos los juegos titulares pero hoy día se hizo un buen partido ¿cuál es la pretensión? yo sé que el campeonato de clausura no fue ni fue yo creo que el próximo año pensando ya están pensando planificando línea el próximo año el próximo año vamos a hablar con el equipo que está palmando sí porque hay gente que sube hay gente que está super no, lo mantenemos el equipo mantenemos el equipo estamos incorporando nuevos jugadores hay que luchar por el título para allá vamos felicidades profesor hay gente hay material hay material para eso muchas gracias nos vamos en el camarín ahí nos vamos en el camarín del equipo de estudiantes es el puño